Nah, meh, 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 por pinche estrés, nah, es que ese wey no le va a servir, men Ahí, ahí, ok, vamos bien, vamos bien Ahí, 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 ahí está, buena tiranitar, así es como funciona un pinche confi, buena pinche tiranitar, men Que igual, no hizo mucho, pero sí, bajo Bushwold, llévame, yerbalazo, ¿cómo estás, Mapple? Bienvenido Arre, arre, Bushwold, arre, chingado, para abajo, arrabajo, chingado, allá sale la pinche, vaya, Bushwold Bueno, ni modo, traes movimiento, unay, arre, buswold, arre, gira, gira Nah, pinche Bushwold, me salió huevos tibios, men, ah, men Buena, Bushwold, buena Neme, este wey, ¿qué le van a hacer, men, qué le van a hacer al Bushwold? Nah, ya los mató Es que confi vuelve... No, ay, wey, ya la estaba regando el pinche, mamos, wey, ¿eh? En la selva, montando un Bushwold, el confi es feliz En Perú, el confi sube a su amigo Bushwold Es feo, men, este wey no va a poder jugar, men, tú no juegas ¿Por qué se fue el Bushwold para allá? Ah, buena visión, Bushwold, buena visión, men Ese pinche, Bushwold A ver, hay que subirnos al móvil No, todo bien, a ver, a ver, a ver, a ver Ahm, todo bien, todo bien, ahí está Y aquí al man que no le ha pisto, ¿qué dijo el pistolini? Mal, mal, pistolini, que done Que done el vato, wey Véngase, mi pinche Saludos, pistolini, ¿cómo estás, men? Sorry, men, estoy acá cantando y bien feliz Eh, mamos, wey, bien más... Bueno, no sé, no vi tu daño No vi tu daño, pero la verdad te estabas entrando de malas maneras A ver, el que jugó al mamos, wey Rengoku, ¿te dejaron como dona? No, Rengoku, este... ¿Qué traías con el pinche? Pesa, seguro Y cinta maría, qué basura, men Ponle pinche... Es la banda Focus, men Váyanse le a chingar, men ¿Neta cómo me da coraje que lleguen con sus pinches viendo bien basuras? Les subo videos, men Les subo videos explicando Es lo que llevas con pinche, mamos, wey Ni un set que te dé un chingo de defensa Y un chingo de... Ah, no, bueno, ese me lo cambiaron En ese ya no, pero sí Juegas un set que te dé defensa Y que te dé cosas así chidas Ah, después con Hiroto Vamos a rebar, ya me puedo bajar, se compilla Lo malo es que no le subo la defensa A mis compañeros, culo era floral A ver, ahí estamos Buenísima, era nada más que bonito el pinche Confímen, facilito Pero obviamente requieres Y necesitas Que tus compañeros se pongan chilos Si no se ponen chilos tus compañeros No me mete, estoy bien flaquillo Ese vato trabaja levantando bultos De cemento, no sé qué chingados Hay que chingar primero la ¿Cómo le va, señor? No Soquete A ver, a ver Buena, bienvenida pinche Confí, te vuelve Confí, te vuelve un Terrenator Oficialmente Veinte Bien Sí, sí, entra Sí, entra Pistolini ¿Cómo chingas no va a entrar esa anotación? Pumper Vámonos Nada, me traemos la banda Focus Me traemos un millón de aguante Debería ir para abajo Pero también esta experiencia No sirve Uy, pobrecito Es lo bromeno Ojalá si se haya perdido Su pinche Unite Uy, qué bien A ver Voy a hacer la poción aquí Son treinta segundos Ay, neta ¿Cómo se? Ahí está No te tenías que remar Niñita No hay nada por acá Bueno, no Pero sí ganaron la línea Hijo de su Ahí está el Pikachu El Pikachu me estaba pegando Mientras yo volaba Hágas ahí, hágas ahí Voy a usar unite No Ay, ay, ay Si no lo llevamos ¿Me lo llevé yo? Ay, qué bueno soy Híjole, híjole, híjole No Pinche Sighterman Llego así de la nada ese güey En ellos No pasa nada Aquí voy a meter Velocidad X Y mi plan es Correr por acá atrás así Llegarle por aquí a Garde Movimiento 9 No va a tener nada que hacer Ese es el plan Pongámoslo Pongámoslo a prueba Nah, ya valió madre Hopa está aquí Sí, entonces Es un buen plan De hecho El de Goz Va a ir a buscar un gol Alex ha buscado muchos goles Así Ir a la Garde Ahí está Ahí está Es Garde Ya te caché Pinches Loro Está pegado No me chingues Ahí está Está bien roto Uchi Fumen No No puede ser tan malo Me emocioné Me emocioné Bueno No pasa nada Me Nah Hombre Qué mal la apliqué Y nos lo va a robar por eso Nah Ok Yo aquí aseguro Vatos Ey Díjenme No chingues Ven hambre Bueno Sí lo aseguré No Muerto Lo aseguré En hambre Men Fue contra mí Pinche urchifú Pinche roto Lo aseguré muerto Por eso está bien roto El urchifú Y lo regué con la Garde Pinche va a tomarlo No No llegaba Ese pinche Fulgeal Es que ya sabía Que no iba a poder Atrapar al pollo El equipo contrario Gana nada más Por el pinche Dodrio No que bailabas mucho Ah pues si nomás Traías Fulgeal Vato Más débil Que el de hace rato Entonces pues muy bronca A veces gana A veces se pierde Nomás porque no le hice Focus a ese güey Si no Pues debía hacerle Focus Nomás Nomás Pinche chalizar Que va a andar jugando Nomás Tú no juegas Compa Tú tampoco juegas Compa No más No juegan No juegan Es que está bien brutal Este güey 3-20 44 Ese pinche Blastersman Anda bien Este gol Creo que si cae Si si cae Este gol ¿Cómo estás Owen? Owen Wilson Qué bien Mira bien Del Fox Mira bien Tú no juegas Del Fox Cuando hay un Sabu Lai Un pinche atacante No juega Y eso no es discriminación Este gol Yo lo quiero Nada más Para meter presión Y vamos a esperar Acá Del Fox Mira Aquí mero 3-2-1 Vamos por Charizard Anda que va Charizard Ve Anda que va El pinche Charizard Es que no juegan No juegan No juegan Es una porquería Y pinche Uy buena Vato Se rifó Se rifó Se rifó No Ese pinche muro Chinga Tu madre No hombre Pues es que Si estás Contra el mejor Pinche Mosco De todos ¿Cómo le vas a hacer? A ver Véngase Pinche ingeniero Tú también Pinche Niño tumor Bueno Vente pues Es que lo malo De jugar al Mosco Es que Me pongo modo Traejar Me pongo muy Traejar Con el pinche Mosco A ver Tú niñito Ven No hombre Ven No sabe ni Para donde Pinches brinca Ese wey Ni me De la pinche Desesperación Aquí vienes tú Vente Muerto Pero A ver Vamos por Bútbol Ya me dejas anotar Por favor Ay wey Llevo a chingar A la señora Nesbitt Pero no Él es mi amigo No El autoataque Te canceló Pancho Ya 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 vi Ya llegué No se preocupen Ya estoy aquí Mi 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 Pinche La obra Tenía que salir De la nave Ese wey Y pinche Dodrio Ah si se murió A ver Ah ya Soy tan bueno Que atravieso Muros Vieron Nimble Podría el mejor Buswell del mundo Atravesar muros Como yo Algo Y